Queremos saber cuándo van a estar disponibles los detectores de humo para las viviendas de las personas mayores de nuestra ciudad, ya que es la única propuesta para la gente mayor que se ha hecho en este mandato y la planteamos nosotros desde la oposición, consiguiendo que fuera aprobada por unanimidad en el pleno de enero, pero no hemos vuelto a saber nada desde entonces y ya han pasado cinco meses.